El municipio se acerca al vecino y no al vecino se tiene que acercar al municipio. Lo más importante es que hacen DNI, vacunan los animales, como en mi caso le traje al perro. Muy lindo, se animó Ciudadela. Nos pintamos la cara, hicimos un curso para poder hacer esta plantita y muy lindo todo. Bien organizado, vemos que hay seguridad. Vine a traer a mi nene a los juegos, hay un hospital móvil que eso también es muy interesante. Y bueno, los nenes se divierten y la pasamos en familia, muy lindo. Estamos en microemprendimiento con la Municipalidad de 3 de Febrero. En principio estábamos dentro del hall de la Municipalidad y hoy por hoy tenemos la posibilidad con esta nueva Intendencia de ir por los barrios. Nosotros somos de la Plaza del Avión de Ciudad Jardín, muy contentos por la posibilidad de expandir nuestra mercadería a otros lugares. La Dirección de Desarrollo Económico nos contactó para ver si nos podían dar una mano con el emprendimiento. Y gracias a la Municipalidad de 3 de Febrero ya es la segunda feria a la cual venimos. Tengo que destacar la organización y por ejemplo hay un cisterna de agua, que eso me gustó. La cantidad de baños que hay. Vinimos el viernes a armar y ya estaba la luz. Estoy en el stand de sabores celíacos y estamos muy contentos de que la gente nos conozca. El Vivir Ciudadela es una propuesta muy positiva donde te permite acercarte al vecino y mostrarle tu elaboración. Mandamos email y la verdad tuvimos respuesta muy rápido. Una experiencia maravillosa estar acá. Se trata muy bien, con buen sonido y todo, así que es maravilloso. La posibilidad de poder tocar en el lugar de donde uno es, es una experiencia re, re linda. La posibilidad de poder tocar en el lugar de donde uno es, es una experiencia re, re linda.